Sin tener el análisis. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás Mariana? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Todo bien, por suerte. En esta nueva realidad, ¿no? Está bravo. ¿Todo bien? Pero igual, de alguna manera, nos vemos más que antes. Te juro que... Antes nos veíamos una vez por año, ahora cada un mes nos vemos. Nos vemos. El año pasado nos vimos dos, ¿te acordás? Dos veces. Después más o menos 15 años... Vimos muy bien. Superamos. En el encuentro del Art Deco en Buenos Aires. Claro. En el Congreso, unidos por el diseño de la LADI. Sí, por eso. Dos veces. ¿Cómo estás, Laura, tanto tiempo? A Laura no la veo desde cuando te monté video. Yo siempre estoy, ¿eh? Siempre estás, ¿eh? Pero no nos saludamos. Laura es casi omnipresente. Adriana Caligari anda por ahí, Adriana. Ya la vemos. Bueno, pero ahí puso... Hola, estoy acá. Ah, Adriana, ¿cómo andás? Muy bien. Hace tiempo que no te vemos. No, no pongo la cámara porque estoy muy bien acompañada acá con mi hijo y pueden llegar a ver cualquier cosa. Ah, con tu hijito, bárbaro. No, no. Pero lo voy a estar siguiendo en la reunión. A ver otra Rosadina que se mete acá con nosotros. Hola, mucho gusto a todos. Hola, ¿qué tal? Un placer. Un placer. Un placer, un placer para todos. Un placer para todos. Juanita, hoy que no te salude, Juan. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Bueno, igual este aprovecho para pasar un aviso, ¿no? Mientras estamos en los cortos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Vieron que el fin de semana que viene es el fin de semana del Patrimonio en Uruguay, que se va a realizar igual con visitas presenciales. Es el sábado 3 y domingo 4, ¿no? Y, bueno, dentro de las actividades que hay, obviamente van a estar más restringidas las movilidades, ¿no? Como sabemos, por la separación entre la gente, los aforos de capacidad máxima de cada museo, cada lugar que se visita. Bueno, para los que no son de Uruguay, el Día del Patrimonio es un lugar en que se abren un fin de semana, en el cual se abren todas las instituciones culturales que deseen hacerlo para recibir a gente que los visite. Algunas habitualmente están abiertas, otras se abren solo ese día, como la sede de la Suprema Corte de Justicia, acá en Uruguay, o la embajada rusa, por ejemplo, para visitar los edificios. Hay lugares realmente muy interesantes y que uno no normalmente los conoce, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, se ha ido haciendo una tradición, digamos, ese fin de semana salir a recorrer un poco, ver una cantidad de lugares. Con la pandemia no se sabía qué iba a pasar. El Ministerio de Educación y Cultura, además, que es quien organiza esto, esto se organiza, no me acuerdo bien, pero creo que del año 28, 89, por ahí, hasta ahora, el Ministerio mismo fue paulatinamente mejorando la oferta, digamos, y cada año empezó a elegir una temática patrimonial digna de conmemorar, ¿no? Fuera una figura destacada, fuera una situación edilicia, lo que fuera. Se han hecho distintas situaciones. Este año se han reunido tres figuras que se cumplen justamente este año, el centenario del nacimiento de esas figuras. No sé en el caso del doctor Quintela, que fue el ideólogo del hospital universitario, del hospital de clínicas acá en Uruguay, no sé bien la fecha cuál es, pero me parece que no corresponde con los 100 años. Pero después eligió entonces esa figura, que es un médico muy destacado, un tipo que tuvo una visión de que la medicina en Uruguay podía ser uno de los motores de la igualdad social, justamente al alcanzar a todos, y de tener una fuerte, una formación muy sólida para los médicos, por eso es un hospital universitario, y que es un hospital, seguro, yo creo que lo que se cumple son los 100 años de que logró que le aprobaran la idea del hospital, el hospital en realidad es el concurso de 1930 del edificio, y está muy deteriorado, pero uno lo ve hoy, y todavía es un edificio sorprendentemente moderno, para el momento en que se hizo, hace 100 años, es el mismo año que el estadio centenario, el hospital. Bueno, entonces, se eligió además a dos poetas, que son Mario Benedetti e Idea Vilariño, que se cumplirían 100 años de su nacimiento en este año. Y bueno, es una mezcolanza, a mí no me gustó esta mezcla esta vez, hay varias críticas sobre la elección que se hizo, pero bueno, son figuras que está bueno recordarlas y reconocerlas. Y dentro de las cosas que se hacen, Aladi participa en una que se realiza en el Hotel Esplendor, y por eso la introducción larga es para invitarlos. Sábado y domingo en el Hotel Esplendor, ubican cuál es, es uno que está en la calle Soriano y Constituyente, No, y Andes, ¿no? Soriano y Constituyente y Andes, es un hotel que tiene una larga tradición cultural, que ha sido reciclado hace unos 5 o 6 años, era el hotel al cual venía Gardel a quedarse cuando venía Montevideo, era el hotel en el cual le gustaba venir a encerrarse para escribir a Cortázar, o sea, tiene su tradición cultural, y bueno, una firma en cadena internacional lo ha adquirido, lo ha remodelado con un criterio de hotel boutique moderno, digamos, y bueno, y dentro de todo tiene una sala muy interesante, que era donde cantaba Gardel, que es una sala de teatro que en este momento está desmantelada de sus butacas, pero se hacen espectáculos también ahí cada tanto. La pandemia frustró un poco un proyecto que había, de tener una continuidad de actividades culturales ahí. Y bueno, pero una de esas actividades que se va a hacer, va a ser una actividad de danza, y Aladi lo que va a sumar en esa ocasión, es mostrar unos trabajos de estudiantes de una de nuestras socias, que son estudiantes de la Facultad de Diseño, de la FADU, del Uruguay, de la Universidad de la República, son estudiantes de Ángela Rubino, que es coordinador allí de la parte del testil, y son inspirados en un poema de Benedetti, son trabajos sobre cuellos y solapas montados sobre maniquíes, porque el poema se refiere a eso, cuellos y solapas que cobran un cierto carácter protagónico en el poema, y bueno, y los estudiantes han tratado de reflejar eso. Esto va a estar abierto, capaz que Laura me pueda ayudar mejor con el horario, porque no sé bien a qué hora es que abre. Va a estar abierto a partir de las dos de la tarde, y la edición, a partir de las dos de la tarde, el espectáculo es a las tres, tanto el saludo como el domingo, y la exposición va a estar abierta todo el tiempo, y se pide que la gente que va a concurrir al teatro se registre, porque solamente hay un tope para ver el espectáculo de 100 personas por el tema de la pandemia. Y después sí, queda la exposición abierta, la gente puede votar, la gente que va pasando puede subir y puede ver la exposición. Visitar el hotel, también la parte de la sala, es realmente interesante, la sala de teatro. Bueno, los quería invitar en eso, porque es una actividad más que hay, y que es la primera actividad que hacemos dentro de un convenio que firmamos con el Grupo Cultural del Plata, que es quien ordina las actividades en el hotel, con el Grupo Cultural del Plata, la vi ya hace años que trabaja juntos, se han hecho cantidad de actividades, pero por fin, la semana pasada, firmamos un convenio formal, y bueno, la primera actividad es esta. Espero que les guste. Pasan por ahí, la dichadita, nos comentan. Andrés, quiero agregarlo también en lo del Día del Patrimonio, en la Casa del Partido Nacional va a cantar Luz del Alba Rubio, que es una soprano, es muy reconocida a nivel mundial, y bueno, también se va a hacer un trabajo de candombe, también en la plaza, para que la gente, en la parte de la Casa Baeza, que es donde está el Partido Nacional, se va a hacer esa actividad, para que la gente, en el piso, en el primer piso, para que la gente no se acumule en la plaza. Eso va a haber pantallas gigantes, y todo. Va a ser también una actividad cultural que ayuda a todos. Buenísimo. Sí, los lugares que se suman al día, a las Jornadas del Patrimonio, son cientos, en Montevideo y en todo el país, ¿no? En todo el país. Creo que es una linda actividad que está buena, a pesar de las condiciones en que estamos, apoyarla en alguna medida, yendo a visitar algún lugar, con cuidado, ¿no? Alejándose, evitando las multitudes. Bueno, le voy a dar la entrada a un tocayo y amigo, André Buencristiano, que está aquí. Hola. Bueno, y vamos a empezar con la charla de hoy. El ciclo este es el que organiza la Asociación Latinoamericana de Diseño, y que tiene como finalidad mostrar, con los temas que se han elegido y desarrollado a lo largo de estos meses, mostrar una visión más optimista sobre la situación en que estamos, que ya sabemos que es bastante pesimista por sí misma. Pero pensamos nosotros que justamente quienes trabajamos en el diseño tenemos un poco la obligación de mostrar otros caminos de salida, de buscar algo positivo siempre en todo lo que hacemos. Acostumbrados como estamos a resolver problemas, esto simplemente es un desafío más, tendría que ser un desafío más para nosotros. Es obvio que la situación económica nos empieza a pesar a todos que no seamos tan optimistas, pero el planteo todo el optimismo es como actitud creadora a desarrollar. Justamente el tema de hoy trata sobre la innovación y el valor que están teniendo, la valoración que están teniendo las industrias creativas y para eso invitamos a dos disertantes. Dioselinda Roa, que es diseñadora gráfica, es originaria de Bolivia pero es muy uruguaya también, y Dioselinda ha trabajado mucho en apoyar a distintos emprendimientos que tienen que ver o que se pueden vincular, digamos, o que tendrían que vincularse a la economía naranja, aquella parte de la economía que está basada justamente en el desarrollo de industrias creativas innovativas, innovadoras, y bueno, nos va a hablar justamente un poco de eso. Y el otro disertante que es en realidad quien va a hablar primero es Juan Irasoki, Juan Irasoki trabaja, es licenciado en diseño, trabaja en la universidad de la empresa y bueno, en la universidad desde la facultad de diseño donde trabajamos juntos, hemos impulsado que justamente el sector de emprendimientos tuviera un marco de desarrollo para egresados y estudiantes y gente de la facultad que estábamos un poco atrasados en eso, desde el año pasado logramos que el directorio de la universidad apoyara este emprendimiento y bueno, y Juan se ha vinculado, lo viene haciendo ya desde hace varios años con toda la trama de posibilidades que distintas organizaciones en Uruguay ofrecen para desarrollar y fortalecer emprendimientos de distinto tipo y justamente le pedimos que nos hiciera un panorama de esa situación en la cual un diseñador que tiene un emprendimiento que tiene una idea simplemente puede empezar a recorrer un camino que lo lleve a aportar algo a la sociedad y obtener una satisfacción de realización en lo personal bueno yo no hablo más los escuchamos bueno un gusto saludarlos a todos desde acá participantes de Uruguay y de otras partes buenas noches ya les voy a compartir una presentación y yo lo que voy a compartir hoy es del lado de donde estamos parados desde una incubadora de una institución de una universidad en este caso la universidad y la empresa Juan Juan no tenés buena recepción para cuando hablas a ver tu voz no se siente se pierde me acerco un poco más ahora me escucha mejor ahí va está un poco se que el micrófono un poco alejo bien nada un poco vengo a darles una visión para mostrarles simplemente quizás ya muchos lo conocen cómo es el ecosistema emprendedor nacional pero como actor que trabajo y me vinculo con todas estas partes es un poco mostrarles a los un pantallazo y terminar con una visión con un taller que se armó de la gente de MIT Lab donde se posicionó y se hizo un diagnóstico un sociograma donde se investigó y se trabajó de forma de taller con todo el ecosistema emprendedor de Montevideo para mostrar un sociograma y mostrar las fortalezas que tiene el ecosistema nuestro quizás los más indicados serían a mí para presentar esto internacionalmente que por afuera sean las instituciones más comprometidas en esto que son la Agencia Nacional de Investigación e Innovación la Agencia Nacional de Desarrollo ANDE y también está la Red RAFE que es la que nos da a todas las unidades de emprendimiento agencias de desarrollo local del país ahora que voy a compartir una presentación quizás un poco larga pero vamos a tratar de ser un poco más dinámica en donde básicamente ahí me escuchan bien ¿pueden ver la presentación? Sí bien bueno resulta que hace pocos años se creó la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad que nuclea una cantidad de actores de gobierno básicamente está conformado por lo que sería bueno todo el gabinete ministerial de varios ministerios y que bueno tienen una secretaría ¿no? en la cual se generan básicamente hojas de ruta y que después todas estas otras organizaciones que están debajo como la Ciudadani la Ande y la FOP la Corporación Nacional de Desarrollo INI y ALATU un poco son partícipes desde la esfera pública para impulsar lo que sería en este caso bueno hojas de ruta en distintos ámbitos para el desarrollo productivo del país y hoy nos vamos a centrar un poco en lo que serían las agencias que más trabajan con el emprendimiento si bien acá hay muchas agencias que trabajan ya en otras hojas de ruta que se ha planteado ya desde el gobierno ahí hay una una cronología un poco cómo es que empieza digamos todo este este desarrollo de incubadoras y de redes emprendedoras ¿no? en el 2001 con Ingenio y ALATU que fue como la gran primera incubadora de nuevos emprendimientos con los nuevos digamos enfocados en innovación y en tecnología y luego empiezan a surgir distintos actores a lo largo del tiempo y donde bueno tenemos ahí Capital Semilla que es uno de los más conocidos también donde es un fondo para el emprendedor ahora lo vamos a mostrar y lo vamos a comentar el gran apoyo para quienes quieren iniciarse y bueno todo esto después termina volviendo en el 2017 con esta secretaría que nuclea todos estos organismos y le da ya una digamos una hoja de ruta que le da una mejor guía las líneas un poco y una de las que toca la parte de diseño justamente las hojas de ruta de Transforma Uruguay están agrupadas en esas ocho partes y hay una que toca justamente la parte de diseño que es las industrias creativas donde inicialmente se dio foco inicial en el audiovisual y en el diseño y bueno por medio de ANI han habido llamados y que ahora los paso a mostrar luego hay otros obviamente en las industrias en el turismo en la parte forestal y madera en biotecnología son como las grandes hojas de ruta de promoción de lo que sería la producción nacional y bueno yendo directamente a lo que serían los programas que han habido en Uruguay tenemos el Pro Diseño que ya muchos quizás lo conozcan que es por el Ministerio de Industria de Energía y Minería en donde bueno el objetivo es promover que las micro pequeñas y medias empresas en todo el país aumenten su competitividad a través de la incorporación de diseños en distintos aspectos de su negocio mediante la contratación de diseñadores quizás incluso aquí haya alguno que haya participado en estos planes que obviamente ahora los estados de todos estos llamados concursos y planes no están siempre abiertos hay que ir con las distintas divisiones y vamos a ir ahora a mostrar lo que sería bueno la Agencia Nacional de Investigación con lo que son los bautos de innovación también ha tenido digamos un apoyo muy fuerte para las industrias creativas en donde bueno se generan digamos sinergias entre la parte de las industrias creativas las personas empresas vinculadas básicamente al diseño y empresas hay varios programas acá voy a seguir así voy más rápido así no nos vamos muy largo pero programas de valoración técnica y comercial para industrias creativas esta es otra de las herramientas que se ha generado actividades de fomento para las industrias creativas y bueno en la exploración creativa también esta herramienta pone foco en el trabajo creativo que permite salir de la zona de confort y generar nuevas formas de agregar valor a la empresa bueno todos estos y ahora vamos a ver algunos más están agrupados en lo que sería hoy un portal que ustedes quizás ya conocen que se llama el portal Uruguay Emprendedor donde están acá todas las noticias todo lo que tiene que ver con el mundo emprendedor lo encuentran aquí en lo que sería el portal Uruguay Emprendedor aquí todas las noticias todas las incubadoras del país hay una agenda un calendario en donde se muestra básicamente todas las 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 actividades de fomento de las incubadoras ahora por ejemplo viene toda la semana del mes del emprendedorismo y viene toda una una serie de eventos de de Uruguay que van a estar muy buenos y bueno este es un lugar donde ustedes básicamente en ese portal Uruguay Emprendedor tienen todas las noticias de lo que sería nada lo que tiene que ver con el desarrollo emprendedor luego tenemos una agenda nacional de agencia nacional de desarrollo que últimamente ha tenido mucha trascendencia en la pandemia con mucho apoyo no solamente obviamente la parte de entendimiento sino en general en financiación ahora en pandemia se va a través de la agencia han dado mucho mucho soporte y donde hay un sinnúmero de convocatorias yo después quizá muestro la página web y vemos todas las convocatorias que hay pero las más trascendentes que ahora justamente cierra el llamado en octubre a fin de octubre es el Capital Semilla con un entorno para financiar proyectos de nuevos emprendimientos emprendimientos menores a tres años y con cierta facturación en la cual bueno se acompaña en un año todo el proceso de crecimiento de instalación digamos de lo que sería la empresa con una financiación promedio de unos 20 mil dólares como para poder arrancar y bueno que el emprendedor tenga cierta dedicación exclusiva para ello bueno y tanto para este llamado como para otro llamado que existe que también que es de la ANI también la otra agencia que hay son las dos grandes agencias que son articuladoras entre todas las redes de incubadoras las agencias de gobierno que fomentan todos los llamados y los concursos también tenemos otros de economía circular para empresas que ahora también está abierto para incorporar la economía circular en las empresas entonces ya también desde el gobierno están habiendo digamos ya hace tiempo y ahora se siguen llevando apoyos para lo que sería implementar como les decía recién empresas economía circular buenas prácticas en cuanto justamente a que las empresas disminuyan el impacto ambiental en todos los procesos y también está el programa de biovalor del ministerio de industria que aprovecha los subproductos agroindustriales también con concursos y aprecios también con estudios eso después lo que vamos a hacer si no es hacer toda una lista digamos para los que no lo conocen o los que están interesados desde afuera también pueden complementar información en investigaciones a través de la información que hay en las redes y bueno y hay otra cosa muy importante que quería comentarles que ahora en pandemia tuvo gran relevancia y yo acá de repente estoy desde una incubadora pero tendría que quizás sería más contar con la gente de Andeo de Rafe que son bueno Amalia Kirich y Analia de Atrias de Rafe o sea hay una cantidad de actores que a lo largo de este tiempo he conocido siempre muy abiertos todos y es que han creado hola Marcos el almacén de herramientas de Andeo ¿cómo andás? hola ¿me escuchan? hola hola la verdad capaz que tendrían que apagar el micrófono ya estuvo me avisan si voy un poco rápido pero ¿me están escuchando ahora? sí, sí perfecto perfecto bueno este almacén de herramientas que se ha creado justamente y se ha exponenciado básicamente ahora en pandemia la gente grande ha convocado muchos expertos de distinto índole y por ejemplo acá les voy a compartir en la página lo que sería el almacén que sirve también incluso para la gente que está en Argentina o en otras partes donde han habido una cantidad de charlas acá lo ven ahora espero un segundito que ahora lo comparto avisame Andrés cómo estamos de tiempo donde en este almacén de herramientas encontramos una cantidad de apoyo para el emprendedor que son herramientas realmente de charlas de una o dos horas donde expertos locales nos dan su visión de muchos temas todo enfocado hacia el emprendedor y bueno y han habido desde cómo formar una empresa las formas jurídicas patentes las tendencias en TICS acá entran en cada una de ellas bueno nuevos modelos de negocio en época de COVID hay un sinfín digamos de herramientas y de digamos capacitaciones digamos que uno no necesita ir a ningún lado simplemente las tiene todas agrupadas acá y bueno puede ver acá tiene sus grupos que tratan básicamente de distintas en distintas tiene filtros digamos de alguna manera categorías que pueden ser charlas pueden ser espérame un segundo que los controles compartiendo que las categorías serían de canales de comercialización serían de de carácter lo que sería todo el desarrollo de páginas web y bueno para aprender un poco más de eso herramientas justamente para diseño para los que no son emprendedores que no tienen conocimiento de diseño o de algunos softwares bueno ahí hay por ejemplo aplicaciones como PixArt u otras que bueno complementan lo que sería esa esa capacitación y después también marketing y comercialización estas son todas una caja de herramientas que quería un poco compartírselas como un recurso está dentro de la página de Ande ande.org y les vuelvo a compartir un poco lo que estamos conversando y y bueno eso es un poco para mostrarles que son todos los los apoyos digamos que tienen los emprendedores por otro lado cuando nosotros llegamos a un capital semilla que ahora justo estamos desde la unidad que tenemos asesorando a varios emprendedores hay algo que suele ser digamos la condicionante para que los nuevos emprendimientos que muchos tienen ahora justo nos estaban comentando unos emprendedores que querían hacer bloques con cemento y espuma bueno, son ciertas pautas de evaluación que tienen estas agencias que son comunes en estos tipos de apoyos a nuevos emprendimientos y que básicamente son estas preguntas que se les suele hacer al emprendedor al emprendimiento y son lo que básicamente hacen de que bueno uno antes de presentarse a estos llamados tiene que cumplir con ciertos requisitos hay ciertas digamos uno tiene que leer bien las bases que está todo en la red, es abierto para todo público y en donde bueno, trata de que estos emprendimientos tengan estos requerimientos y las pautas de evaluación lo que más se destaca justamente es que las propuestas de negocio tengan cierto valor diferencial y entonces las preguntas que se nos hacen es bueno si identifica un problema o necesidad insatisfecha propone una forma de de buscar una solución y cuando hablamos de valor diferencial de innovación una de las preguntas es no solamente la innovación tiene que ser o el valor diferencial en el producto puede ser también en el proceso o en la forma de comercialización y eso es algo que siempre se hace hincapié y que de repente se resalta en donde bueno en eso tenemos que ser algo distinto y ser algo más innovador en cualquiera de esas tres fases tiene que estar el carácter digamos que no diferencia del otro y después tiene que ser obviamente un emprendimiento que tenga que pueda crecer si es un emprendimiento que sabemos que no va a crecer que de repente es una artesanía y no tiene digamos mucho o no por decir artesanía pero de repente es un proyecto que no puede crecer por donde está en mercado o lo que sea no va a ser financiable no va a tener ese financiamiento que en ese caso es no reembolsable y bueno tiene que ser viable obviamente económicamente Ande y Ani han tenido mucha experiencia ya en financiar proyectos y en donde pasa en Uruguay y en toda Latinoamérica siempre se da de que hay una norma de cada 10 emprendimientos creo que 7 u 8 quedan los en los primeros 3 años y bueno de tanto apoyar digamos emprendimientos es que estas agencias ya tienen básicamente un know-how de qué preguntar y de qué exigir al nuevo emprendedor y entonces bueno hay que básicamente asesorarlos en este tipo de cosas y bueno de buscar de que justamente de que estos emprendimientos tengan su crecimiento de que puedan generar puestos de trabajo y obviamente de que tenga cierta idoneidad el equipo emprendedor y siempre se pide de que estos emprendimientos no traten de ser más una persona ser un equipo realmente donde haya cierta expertise del tema aunque más allá de eso podemos salir a buscar colaboradores bien y bueno para recordarlo las agencias son la ANI que ya todos lo conocen la agencia nacional que promueve la innovación y la investigación y tiene todo un área que es para lo que es emprendimiento después tenemos lo que sería la red RAFE que es la que nuclea todas las instituciones patrocinadoras de emprendimientos las incubadoras que están en Uruguay que son todas las universidades las agencias locales de desarrollo de todo el interior todas las intendencias tienen sus unidades MIPES donde conforman digamos una gran red y esta red lo que hace es bueno capacitar fomentar y generar digamos reuniones y lo que les quería justamente para un poco para cerrar es que ahora en febrero vino esta gente del MIT Lab y de Jedi que son organizaciones en este caso que dependen en este caso de la Universidad de Massachusetts y donde hacen estudios sin fin de estudios y en este caso hicieron de la mano de la UTEC que fue que los trajo y Ande lo que hicieron es hacer un mapeo de lo que sería el ecosistema emprendedor de Montevideo la buena noticia que salió hace pocos días es que contamos con un ecosistema emprendedor de Montevideo de los más sólidos de Iberoamérica con la mayor cantidad de colaboraciones y efectividad entre las colaboraciones se trabajó intensamente en una semana de trabajo con ellos nosotros participamos en febrero y en todos los resultados digo que bueno de que tenemos un ecosistema muy sólido hay muchas incubadoras muchas agencias que trabajan en distintas fases de asesoramiento del emprendedorismo ¿no? hay incubadoras por ejemplo muy conocidas como por ejemplo Ingenio que trabajan en las etapas más de aceleración o de incubación y aceleración pero hay otras que son más como en el caso de las universidades que son de pre-incubación o de sensibilización para generar nuevas ideas y postular digamos nuevos emprendimientos entonces todo este ecosistema trata de trabajar y de derivar digamos según para qué sea cada emprendimiento si es de TICS bueno tenemos la gente como decía hoy tenemos Social Lab para la parte social emprendimientos de impacto hay unos llamados justamente de innovación inclusiva de la ANI que propician lo que serían todos los los emprendimientos de impacto social luego hay otros que son más para el medio ambiente entonces tenemos un sinfín de llamados y incubadoras y bueno y acá lo que se detectó en esta jornada en este trabajo fue varios actores que trabajan y se dividen en seis partes en habilitadores articuladores que son el color violeta que serían ANI ANDE o RAFE habilitadores que son todos estos centros de desarrollo y después los generadores del conocimiento que son las incubadoras de las universidades después hay otro actor que son los promotores que vienen a hacer la promoción prensa y eso es lo que el resultado que dio es que es la pata que el ecosistema tiene más floja trabaja muy bien ahí tenemos muchos habilitadores muchos muchos actores que trabajan en pos de asesorar emprendedores pero es verdad que después cuando todo este trabajo queda muy y ahora a veces me pasa que conversando con muchos actores muchas personas alumnos regresados es que se desconoce todo esto queda como que en el ámbito y hay como una especie de ecosistema que es muy sólido todos se conocen pero hacia afuera uno cuando conversa con la gente desconoce todo este gran ecosistema que trabaja muy bien y me pasó ahora justamente con el programa Sembrando que se sacó ahora por medio de la mujer de Lorena Ponce de León que se llamaron varios referentes para dar una mano a emprendedores de todo el país y a mí me tocó asesorar voluntariamente a 30 emprendedores y bueno básicamente la gran mayoría desconocía desconocía todas estas herramientas que están a la alcance de la mano que pueden ir de repente a su región me tocó trabajar con gente de Gichón de Tabalembo de muchas partes y que bueno en cada lugar siempre hay una agencia para apoyar a ese emprendedor ¿no? bueno para un poco para ir cerrando se definieron lo que son los propósitos de los ecosistemas de emprendedores ¿no? en donde bueno ahí se definieron seis frases básicamente no las voy a detallar pero básicamente todas van en pos de potenciar bueno el ESPE de emprendimiento promover y captar emprendedores innovadores que posicionan a Montevideo como la mejor ciudad para vivir de manera sostenible Uruguay está dentro de los dentro de los que tiene mejor rankeado los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 cumpliendo con varios de ellos en varias de las políticas y eso nos posiciona muy bien y bueno este es el resultado del sociograma ¿no? que es una representación matemática de todo lo que se ha estudiado de las colaboraciones y el mapeo y ese mapa que ven ahí medio raro son todas las agencias que participaron y todas esas líneas son las colaboraciones que se dan y de vuelta entre distintas instituciones ¿no? eso es lo que lo que lo que muestra lo que sería el ecosistema y yendo un poquito les quiero compartir la herramienta que es de manera dinámica muestra me espero un segundito ya para ir terminando que es muy interesante de esta herramienta que nos compartieron de esta organización que justamente ahí si lo ven en este caso yo tenía justo prendido uno es un mapa dinámico en el cual este este es el global ecosystem en donde vemos los distintos actores ¿no? por ejemplo la AN de ANI que son los grandes articuladores y ahora vemos y acá tengo los distintos participantes de esta red ¿no? es un mapa dinámico que es para uso digamos para ver y para evaluar este sociograma en donde ahí vemos todos los actores nosotros prendemos los distintos las distintas seis categorías que nuclean digamos las distintas partes del ecosistema ¿no? como articulador promotor que la prensa generar conocimientos en las universidades y acá muchos verán lo que son todos los actores ¿no? AN de como uno de los más grandes porque es el que más vinculaciones tiene con todo el ecosistema la ANI ¿no? la UTEC que en este caso está apareciendo muy bien porque han trabajado mucho por el emprendimiento del interior del país y bueno y uno puede ir viendo las relaciones que se van viendo entre los distintos el Ministerio de Industria también es un pueblo interesante DINAPIME por ejemplo que ya han habido muchos trabajos de DINAPIME con el sector de diseño en la Cámara de Diseño también por aquí está y bueno están todos los actores de alguna manera y nos sirve digamos a las incubadoras y a las unidades para bueno para reforzar digamos y saber quién es quién ¿no? en todo este en este enjambre ¿no? uno lo puede filtrar tiene una cantidad de CT2 esta herramienta que es brutal ¿no? pero bueno un poco para terminar es eso es que dentro de lo que sería este ecosistema disponemos digamos de una ventaja en Montevideo principalmente por este estudio que se hizo y en el país de tener digamos buenos vínculos cuando uno se arrima digamos al ecosistema y bueno tiene digamos apoyos por todos los digamos por todos lados e incluso llamados concursos que están en las distintas digamos instituciones que después lo podemos digamos de una manera compartirlo con todos los demás así que bueno por aquí quedamos y nos andrés bueno muchas gracias Juan la invitación sería aprovechar esta red ¿no? o sea de alguna manera todos tenemos algún tipo de vínculo algunos simplemente trabajando pero otros aportando el costado de la innovación y teniendo de repente una idea o un proyecto o un emprendimiento que está en vía de desarrollo y puede justamente darle el impulso final a través de algunos de los instrumentos de esta red ¿no? que como tú decías muy bien no está suficientemente conocida yo te diré hago una autocrítica no la conocemos nadie es tan compleja que es y de todos los actores que tiene pero hay que hacer el esfuerzo porque es una de las posibilidades que el país tiene de aquí en adelante ¿no? lo que aconseja justamente este estudio se hizo en todas las grandes ciudades hay un mapeo para Santiago de Chile para Buenos Aires está Madrid está México hay varias ciudades de Latinoamérica y lo dio como un sector muy fuerte pero donde justamente la pata floja que salió si lo buscan es la parte de promoción donde aconsejan que la parte de prensa y de publicación y de promoción tenga más difusión para que tenga al alcance a todo el país y a todos los actores porque si bien este ecosistema está muy fuerte y todos se conocen yo pertenezco a una red de IP que por WhatsApp todo el tiempo te llegan eventos que hay en todo el país pero es verdad que de repente no llega a una gran masa digamos que quiere emprender y que desconoce entonces bueno ahí está la clave en promover y en darle más difusión a esto está muy bien y participando justamente de estos sistemas uno se siente partícipe parte protagonista de una comunidad que se mueve por ejemplo ya que esta charla la auspicia y la organiza la Asociación Latinoamericana de Diseño voy a decir que en la Argentina se organizó en el norte de la Argentina un emprendimiento de este tipo de apoyo a emprendedores a través de la Ladi yo soy uno de los consultores en realidad Paolo ya que estás ahí te lo digo me anoté por apoyarte porque es el que estabas buscando pero fue enorme la emoción cuando vi que alguien de Santiago del Estero la semana pasada requería de mi opinión que le evaluara el proyecto que tenía y que le aconsejara cómo seguir fue realmente uno se siente realmente como partícipe de un proyecto colectivo a pesar de que es un emprendimiento pequeño de una gente que yo ni conozco y de un medio distinto al mío pero se va construyendo hermandad también con eso para mí fue muy importante verlo porque hasta ahora todas las situaciones de este tipo que había participado yo conocía directamente a la gente estaba como era hincha del proyecto digamos ya de antes de que existiera hacía más fuerza para que existiera que el proyecto en este caso es al revés lo recibí ya armado y tuve que hacer una evaluación de a ver si le veía posibilidades o qué puntos le veía y bueno distintos análisis que hicimos que estamos haciendo todavía ahora está en la etapa en que los interesados están tratando de contestar mis preguntas y bueno pero es una manera de ir construyendo posibilidades bueno pero dejemos los comentarios y preguntas para después y vayamos a escuchar a Dioselinda bienvenida bienvenida a Dioselinda muchísimas gracias quería verificar si se ve mi pantalla se ve perfectamente bárbaro bueno yo vengo a comentar un poco acerca de lo que es la economía naranja y ahora también después al finalizar van a entender un poco por qué este link naranja puesto acá y voy a ir entrando en tema que en realidad ustedes son los que más saben de este tema mucho más de lo que yo les podría traer porque el tema de lo que es la economía naranja es lo que hacemos diariamente cada uno de nosotros como diseñadores como arquitectos como docentes dentro de esta línea de lo que son las artes creativas y cómo nuestros pueblos en América Latina tienen una visión de plasmar su identidad a través de distintas figuras técnicas en este caso la ilustración que estamos viendo son todos bordados y tejidos de diferentes culturas desde las culturas andinas pasando también por las mexicanas o centroamericanas en donde vemos la riqueza de nuestra identidad como latinoamericanos entonces esta riqueza hoy se llama economía naranja donde hay una vinculación muy grande con otros sectores de la economía que si bien en este momento de la pandemia en algunos lugares de América Latina no se está generando un movimiento económico por el momento en el que estamos viviendo el día a día se ha ido ganando gracias al arte popular gracias a las ferias artesanales y esto después se ha ido escalando a lugares en donde por ejemplo los espacios de diseño que son un poco más quizás elaborados para ponerse en el mercado han tenido digamos una vinculación mayor donde la tecnología empieza a hacer también un cambio para empezar a visualizar a estos actores que ya existían entonces simplemente esta era para ilustrar y aquí empezar a conocer un poco cómo es que funciona esto de la economía naranja primero la economía naranja el color está relacionado porque siempre siempre preguntan por qué naranja a la creatividad y a todo lo que tiene que ver también con la innovación con energía también mucho con juventud y un poco este es el ecosistema de lo que vendría a ser la economía naranja donde el patrimonio cultural es ese valor que muchas veces es intangible esta charla por ejemplo la estábamos empezando con una invitación a participar del día del patrimonio en Uruguay y cómo ese valor antes de que exista el día del patrimonio no se lo traía digamos tan no se empezaba a considerar estos elementos como un valor que también puede llegar a ser transaccional en donde muchos países su valor mayor económico de ingresos es gracias a su valor patrimonial entonces la cultura y el patrimonio son uno de los puntos de la economía naranja la propiedad intelectual es otro punto en donde ustedes como diseñadores y yo también como diseñadora el poder desarrollar diseños que después se pueden patentar el poder escribir para los que son escritores y también cuidar de que no existan ni plagios ni copias y que el valor digamos de la transacción nos llegue a nosotros que somos los productores de estas actividades son lo que genera la economía el arte otro intangible que también tiene sus espacios lo que son las galerías de arte lo que son las exhibiciones los festivales la música la danza bueno vamos a ir viendo algunos ejemplos también y la innovación en el medio de estos cuatro ejes tenemos unos puntos que son relevantes las políticas públicas nosotros no podemos empezar a pensar en generar no sé por ejemplo la protección de nuestro patrimonio sin generar leyes que protejan este patrimonio sin generar leyes que protejan la propiedad intelectual cómo podemos también empezar a tener más actores emprendedores de la producción artesanal de la producción no solamente artesanal sino también podemos ir también ya al diseño cuando se empieza a hacer un diseño industrial en donde también este valor empieza a generar un activo y un emprendedor que empieza a darse cuenta de que ese activo tiene una transacción que nos puede generar utilidades y nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida e incluso la calidad de vida de las comunidades ya empieza a cambiar y cómo la economía naranja hoy en día está siendo valorada y está empezando a tener una mirada y es algo que ya existía en realidad simplemente que ahora se le están poniendo nombres a estas llamadas nuevas economías después bueno el tema de tener redes y plataformas hace un momento hablábamos de la importancia de tejer estas redes y aprovechar estas redes o sea las redes están quizás tenemos un desconocimiento de que esto existe empezar a buscar a reincularnos a empezar a ver cómo nos podemos potenciar para que esto siga circulando y cierro con la tecnología porque hoy más que nunca incluso este momento que estamos viviendo nosotros como asociación latinoamericana de diseño no lo podríamos vivir si no fuera por la tecnología entonces creo que es un valor muy importante el tenerlo en cuenta a la hora de empezar a trabajar nuestra digamos lo que nos compete hacer como diseñadores o como vinculados en áreas de diseño y acá un poco para captar un poco más esto ¿qué es la economía naranja? son ideas que se transforman en bienes y servicios encontrando un valor en su contenido de propiedad intelectual que es fruto de un proceso creativo que reside en la cultura el arte y el diseño o sea este es el fruto de un trabajo de un proceso de diseño de una idea acá bueno siendo honor a los 100 años de Benedetti traer un poco algunas de sus obras que son un valor en sí mismo que es un activo y que tenemos que empezar a pensar cómo darle mayor valor a nuestro trabajo ¿no? nosotros como tenemos mucho de esa sensibilidad del arte a veces terminamos regalando nuestro trabajo y tenemos que empezar a darle un poco más ese valor ¿no? y bueno traje también un poco a Mafalda como un tema también de identidad que si bien es muy marcado en el siglo XX y para quienes disfrutamos de las ocurrencias de Mafalda ¿qué sería de nuestra vida sin ella? ¿y qué sería entonces si no tuviéramos nosotros la posibilidad de haber tenido un libro que nos acercara a este tipo de personajes este tipo de historias ¿no? que esto es lo que genera también la industria editorial por ejemplo ¿no? otro punto es el arte el arte en todas sus manifestaciones y cómo empezá cómo podemos ver esto en un ejemplo muy cercano acá en Uruguay con la transformación del sodre ¿no? o sea cuando antes las personas no sé le decían valer y uno decía no yo no valer no 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 voy y hoy en día quedamos maravillados de todo lo que se ha hecho y se ha trabajado y ha habido también una construcción de marca para que esto pase y el valer del sodre hoy no solamente es relevante para Uruguay sino para el mundo ¿no? ese es un referente del valer y de cómo la transformación cultural puede generar un valor que hoy genera intercambios ¿no? lo mismo puede pasar con el carnaval ¿no? que acá tenemos en Uruguay el carnaval más largo del mundo traje algunas fotos de Bolivia del carnaval de Bolivia que es uno de los más folclóricos de mayor diversidad folclórica del mundo y obviamente el carnaval más grande a nivel digamos de muchas cosas está el carnaval de Brasil el carnaval de Río y si nosotros nos acercamos un poco no solo a lo artístico en sí mismo que es maravilloso y al valor intangible que tiene cada uno de estos tres ejemplos que estoy trayendo hoy esto para que se dé viene con una carga de un modelo de negocio que es de auspicios ¿no? de fraternidades que cobran una cuota para que se puedan seguir creciendo las comparsas para que puedan hacer todos sus trajes entonces empezamos a encontrar este vínculo con el dinero que hay que empezar a repensar justamente cuáles podrían llegar a ser nuestros modelos de negocio que pudieran impactar para que podamos generar una mayor acción en la economía naranja ¿no? y que Uruguay y la región empiecen a potenciar estas acciones ¿no? Les traigo también algunos ejemplos arquitectónicos que seguramente Andrés nos puede dar una cátedra entera de todo este proceso pero como por ejemplo la identidad de Uruguay marcada digamos en este tipo de arquitecturas que se dio en el siglo pasado como hoy son referencias para estudios en otros países y lo mismo está pasando por ejemplo con esta arquitectura andina que fue toda una revelación a principios del siglo XXI ¿no? Entonces y esto marca identidades de los pueblos ¿no? En este caso traje un ejemplo de Uruguay y ejemplo también de Bolivia sobre todo de una zona que es la zona del Alto que ver en vivo esto es increíble porque el color te sobrecoge ¿no? Entonces un poquito traer la economía naranja a la mesa a la conversación empezar a ver cómo nosotros tenemos ese valor por un lado intangible y cómo podemos empezar a escalarlo ¿no? porque también es un poco esa mirada y traigo también algunas cosas más de contexto ¿no? perdonen el título que en realidad yo pertenezco ahora a una organización que está impulsando lo que es la economía naranja para Bolivia y para la región que se llama Link Naranja y nosotros elegimos el sector turismo como una primera instancia de apoyo porque es el sector perdón que más necesita de nuestro apoyo en este momento por esta figura que estamos viendo es decir un día nos encontramos varias personas motivadas por impulsar el desarrollo en nuestros países y vimos esta figura y dijimos algo tenemos que hacer entonces los que estábamos vinculados con este movimiento muchos son del área de tecnología que es un área al cual está yendo muy bien con todo lo que es el e-commerce por ejemplo la gente está aprendiendo a comprar por internet y hay una necesidad también que surgió de aprender a hacerlo y por otro lado tenemos sectores como el turismo y el como se llama los medios de comunicación terrestres pero también tenemos sectores como la manufactura la educación que han sido vaculeados en este tiempo de pandemia entonces cómo podemos unir y ayudar a estos sectores y así es como nace Link Naranja utilizando el mismo sistema de lo que es la economía naranja no vamos a inventar la pólvora sino más bien impulsarla desde nuestro lugar y empezar a trabajar ya hemos realizado varias actividades para empezar a apoyar a emprendedores a empresarios por ejemplo hubo una actividad sobre el desarrollo de creatividad y respeto al bosque con organizaciones de artesanos que diseñan y de diseñadores para por ejemplo souvenirs por poner un ejemplo en donde empezamos a hablar y a conversar de estos temas realizamos el primer Startup Game nuestro por lo menos que este año se lanzó y ahora por ejemplo el próximo 9 de octubre el próximo viernes vamos a lanzar la convocatoria de Startup Tours que es para todos los sectores en relación al turismo para justamente ayudar en su proceso de pre-incubación incubación y aceleración desde la idea hasta el negocio tanto para emprendedores como para empresas que ya están digamos trabajando en el sector del turismo un poco simplemente traerles estos ejemplos y bueno de mi parte muchas gracias y estoy abierta a seguir la conversación bueno muchas gracias a ambos un aplauso como se hace ahora el aplauso virtual cerrado realmente estamos ante un tema interesantísimo que se abre en mil puntas y en mil posibilidades ¿no? preguntas Paolo querías preguntar algo pero antes Juan había pedido la palabra por favor Juan si no no te había visto quería priorizar las preguntas pero justo esto que último que habló Dioselinda con Linda que está trabajando justamente para el apoyo del sector turístico y teniendo también referentes locales de la zona de Colonia como Laura es que desde UDA estamos por hacer un proyecto de fomento a la cultura emprendedora con la Universidad Nacional de Desarrollo y otras organizaciones como la Intendencia de Colonia y de San José y de Conchillas para justamente hacer unas actividades que van a ser dos webinars y una actividad presencial en la UDA de Colonia justamente se va a llamar desafío turismo post-COVID 2021 ¿no? para justamente buscar herramientas donde van a marchar las de aquí y afuera con justamente la gente del sector la gente local y para promover y bueno volcar nuevas ideas dentro del sector más golpeado y en este caso nos centramos en la zona de Colonia y San José así que luego después le voy a pasar la información y también te voy a pedir digamos te voy a poner cualquier cosa te escribo para ver si de repente podemos compartir también experiencias de un cilindro muchas gracias un gusto por supuesto igualmente preguntas ahora yo estoy bien primero que nada me parecería muy interesante que Alad Uruguay se integre como nodo al sistema expuesto por Juan más allá de lo individual que nuestra organización se integre en ese plano de intersecación de encuentros y potencialidades y sea un nodo más en crecimiento y en desarrollo eso es eso es un punto segundo punto Dioselinda muy bien lo que pusiste estamos trabajando fuertemente en el tema de economía naranja hoy justamente le otorgamos el auspicio al evento que se va a hacer en Buenos Aires pero para América Latina en el año 21 ¿sí? sobre economía naranja tenemos acá como audiencia a Diana Vitola que es de Barranquilla que justamente es nuestra Aladia allá en Barranquilla y se ocupa específicamente del tema de economía naranja así que y te pediría abrir un contacto con nuestra gente en Sucre en la Asociación de Diseñadores de Interiores y la Universidad de Sucre que van a estar muy interesados en integrarse al proyecto del link naranja en Bolivia así que realmente felicito a Alad Uruguay por esta posibilidad muy bien me emocionó escucharlo Andrés diciendo que se sorprendió por la el proyecto de pase o sea el proyecto de apoyo a Aladia de los emprendimientos que es realmente una experiencia creo que fundamentalmente para los diseñadores el hecho de sentirse que están donando algunas horas profesionales al desarrollo de un emprendimiento joven o nuevo acá está Mariana Taberna que también es asesora del sistema Isabel también está anotada y está trabajando en esto así que estamos muy contentos con esto felicidades y felicitaciones a Alad Uruguay por este encuentro gracias bueno quien quiere preguntar algo sin timideces bueno yo los quería felicitar porque bueno como decía Paolo nosotros estamos también por los mismos caminos que charlaron hoy es algo que charlamos siempre en nuestras reuniones que hacemos todos los meses Aladi con Paola a la cabeza así que me parece que todos vamos por el mismo camino tanto en las dos charlas la experiencia que estamos teniendo ahora de colaborar con los nuevos emprendedores la verdad que da satisfacción también personal ¿no? también a nosotros en algún momento nos dieron una mano y es lindo darla también nosotros en otro momento más como en lo que estamos viviendo ahora así que la verdad que me encantaron ambas charlas y me parece que suma para nuevos proyectos así que quería felicitarlos a los dos no hay ninguna pregunta yo tengo un tema que me ha intrigado siempre sobre esto del desarrollo de los emprendimientos y que es con relación al Uruguay en particular uno de los valores que hay no lo nombraste Juan pero aunque me parece que para el Uruguay es como clave es el de que un proyecto en el Uruguay es desarrollable si trasciende la escala del Uruguay o sea si trasciende la economía uruguaya en general ¿no? o sea si es posible de internacionalizarse y tengo entendido que es uno de los parámetros que se usa porque cualquier emprendimiento que se desarrolle en Uruguay bueno tiene el mercado interno como una limitante para lo que son los negocios ahora en el mundo ¿no? y si bien hay toda una acción social que se desarrolla a través de los emprendimientos que ya de por sí es muy valiosa de repente hay algún tipo de emprendimiento justamente de ideas de desarrollo de ideas como es todo el desarrollo del sector de diseño de mobiliario por ejemplo ahí tenemos un ejemplo bien claro que si no encuentra mercados internacionales en el Uruguay ¿cuántos asientos puede vender? 3 millones y medio y de repente necesitas tener más de 10 para que no todo el mundo te va a comprar un asiento te compra uno de cada 100.000 personas entonces estás vendiendo 35 asientos el negocio no va a caminar pero si te vinculas a mercado brasileño o al mercado argentino mismo haces otro tipo de vamos le das proyección a tu negocio y viabilidad sobre todo Uruguay 21 con la Cámara de Diseño y también con varios actores más han promovido digamos justamente para internacionalizar el diseño uruguayo y todas las marcas por ejemplo la selección de muebles que han ido a Londres a varias ferias para ir a promover y generar contactos es sabido que en Uruguay sí en Brasil han entrado muchos estudios uruguayos vendiendo licencias ¿no? un poco que es una forma justamente de poder digamos crecer porque realmente acá obviamente somos muy pocos entonces fundamentalmente es muy correcto lo que decís y es verdad que me faltó nombrar en el caso de Uruguay 21 que es uno de los que genera siempre algunos redes y contactos entre los diseñadores los escuchamos uno de los casos que más conocidos quizás por muchos acá son bueno en el caso de Nicola que tenían su comprendimiento acá diseño de autor con muy buena repercusión y que hoy en día bueno luego han trabajado digamos ya se han especificado para lo que sería digamos el sector de Brasil digamos vendieron digamos licencia y hoy en día bueno ya están por otros lados ¿no? y varios estudios más siguen los mismos pasos ¿no? eso es algo que en realidad sí en la internacionalización se busca y bueno en otras áreas digamos ya como en las TIC en el desarrollo de software Uruguay sí tiene mucho emprendimiento que ha trascendido fronteras recientemente hay un gran emprendimiento uruguayo que le dicen el emprendimiento unicornio ¿no? que justamente es una empresa de fintech que lo que hace es este nada vincula lo que son las grandes corporaciones como Spotify YouTube para poder cobrar dentro de cada país y son unas plataformas de pago internas ¿no? y esa es como el gran unicornio que le llaman del emprendimiento que es este no recuerdo bien el nombre pero es un emprendimiento uruguayo que ya está evaluado en bolsa pero sí eso es un gran debe y a donde también tenemos que enfocarnos más allá de políticas digamos que antiguamente se habían hecho con otros en años anteriores ¿no? bien no sé si alguien tiene alguna consulta más de esto de lo que es el ecosistema Laura en breve estaremos por allá por tu zona tratando justamente de apoyar lo que sería ahora la parte del sector turístico de la región que se está trabajando mucho con las distintas asociaciones así que bueno en breve estaremos por ahí bueno como no te espero y vamos a ver cómo podemos conectar Juan hola sí escuchamos Juan ¿no se podrá pensar un proyecto similar de colonia para Piriápolis? puede ser puede ser sí por supuesto la idea capaz que ya este formato que nosotros hagamos con distintos referentes locales que van a dar su visión digamos cómo están desarrollando y pasando por la pandemia y los protocolos y después también está este evento por eso me interesó mucho lo que está haciendo Dios y Linda porque la idea es traer digamos experiencias de otros lados nos va a aportar Diego Bresla de la Universidad de Palermo de Argentina después también tenemos a gente de la Universidad Politécnica de Valencia que también nos van a compartir digamos experiencias porque obviamente se viene ahora la temporada en Uruguay y donde bueno un poco dependemos de lo que es Argentina gran parte y bueno se va a ver bastante afectado digamos todo el sector turístico nacional y bueno ustedes también hay que hablar entonces de alguna manera es nada buscar tratar de buscar alianzas buscar digamos ideas en el caso de Piriápolis o bueno toda la franja costera todas estas charlas digamos también podrán ser difundidas digamos para otras regiones y también convocar quizá más adelante a otras zonas ya muy bien bueno muy bien bueno dejamos por aquí dejamos por allá les agradecemos mucho la presencia saludo a César que lo veo ahí con su cartel y bueno este los citaremos para una próxima actividad los que tengan posibilidad de participar del día del patrimonio este los háganlo con cuidado perdón perdón a ver Gualberto Magallani Gualberto estás ahí pregúntalo tuyo Gualberto a ver acá está preguntando Gualberto sobre su emprendimiento local a ver Gualberto te escuchamos no está o no está conectado ¿tú lo conoces? sí no tiene micrófono dice sí no tiene micrófono ¿qué es lo que pregunta? sin micrófono no lo vamos a poder escuchar la tecnología no da para tanto el próximo ciclo la telepatía en el diseño ahí está con telepatía incluida tú ¿tú conoces el proyecto de Gualberto o Laura? sí Gualberto tiene a ver si Gualberto me vas escribiendo Gualberto tiene un emprendimiento muy interesante de arte y tiene un emprendimiento muy interesante de comida muy buen cocinero vive en Rosario y tiene esos dos emprendimientos Gualberto ha trabajado mucho en Centroamérica y tiene un conocimiento del arte muy interesante y aparte su conocimiento también lo que tiene que ver la comida que es lo que él también trabaja de acá desde Rosario y Colón Juan de repente puede vincularse contigo para ver perfecto Laura estaré pasando también las noticias Laura para que también en tu entorno que tú sos una referente ahí en la zona también lo comuniques la invitación que va a ser para fin de octubre y presencial el 7 de noviembre en la UDA de Colón perfecto muy bien perfecto sí a ver si podemos cruzar para el 7 de noviembre te dejan te dejan te dejan y nos dejan cruzar con certificado válido de 72 horas por favor por favor por favor por el tigre por el tigre por cachola tenemos que cruzar creo que cerró la empresa cachola cerró sí cerró sí ahora está el buque bus nomás perdón un comentario sí un comentario con respecto a a lo que hizo referencia Juan de los diseñadores de los diseñadores de repente en diseño de mobiliario sí como por ejemplo que nombró Agustín Menini y el estudio Menini Nicola tuve el gusto de compartir este dar clase con Agustín que lo invitamos en un tramo digamos de la carrera de diseño de la licenciatura de diseño de interiores y bueno vive estupendo la verdad que muy interesante como transmite las experiencias de su estudio ¿no? pero hay varios casos de distintos estudios de diseñadores industriales que han incursado como emprendedores en esto y este lo hago referencia porque bueno es bastante lo que nos atañe y han tenido esto lo que tú destacaste Andrés de que en la medida que el proyecto se internacionaliza este es cuando tiene la posibilidad de tener éxito ellos en particular por ejemplo comenzaron presentándose a concursos de repente de otros países como y varios han hecho eso como medida de prueba y catapulta posterior para que tener una base de donde lo conozcan y luego acceder a esos otros mercados ¿sí? pero está muy interesante que muchos de los estudios jóvenes que se están proyectando en esa rama la otra vez contaban por ejemplo en un viaje que hicieron que hicieron a Londres varios de los estudios y a contar sus experiencias ¿no? o sea realmente fue eso muy rico ¿no? cómo van teniendo una proyección ya estamos hablando de cruzar fronteras al otro lado del charco ¿no? así que es algo que es interesante digo como para ver la proyección que puede tener empezando así en chiquito Sí Andrés en ese caso Uruguay 21 hizo de Nexo también con justamente con gente que está instalada con diseñadores que están trabajando en Londres porque obviamente las especificaciones para entrar a ese mercado son muy exigentes en el caso de Producido entonces hubo una ronda de encuentro con toda esta selección de diseñadores digamos uruguayos les llamamos selección porque en un momento era la selección uruguaya de muebles y estaban bueno conocidos por todos en el Centro Cultural hubo muchas exposiciones y en donde bueno justamente en eso quedó que hubo mucho intercambio con expertos que están latinoamericanos viviendo allá y que bueno le hicieron como en exo para poder entrar y obviamente cumplir con una gran son muy rigurosos con todos los controles digamos no sé por ejemplo de pruebas de llamas de pruegos cantidad de controles de calidad para poder ingresar a ese mercado que no están acostumbrados por lo general en estos lugares a tener todo ese tipo de controles y especificaciones técnicas entonces de alguna manera también por esas promociones que se hacen a través de organismos estatales es que de repente se puede tener estas vinculaciones más serias y mejor armadas y estructuradas con un articulador que ayuda a ese diseñador justamente a saber cómo entrar y obviamente a tener esos contactos y esas vinculaciones en este caso no recuerdo muy bien pero es un diseñador de interiorista de interiores que vive allá en Londres y que bueno ya tiene digamos una gran cartera de clientes y fue un poco hizo el articulador hay un aspecto que a mí me parece lo más valioso de esta intención de Uruguay de internacionalizar su producción y su diseño que es que empujado por la escala muy reducida de nuestro mercado interno que puede en primera instancia verse exclusivamente como una desventaja pero que yo le veo una gran ventaja un gran lado positivo que es que nos obliga a todos los diseñadores y a todos los que estamos alrededor del diseño a obtener un nivel de calidad de primer mundo entonces hay un impulso hacia adelante no es una quijotada es el futuro del país ¿no? porque Uruguay por la propia estructura económica y productiva que tiene nunca va a poder competir en los mercados internacionales por precio va a competir por calidad y el diseño siempre es de calidad y el diseño siempre lleva valores adentro y bueno es un camino en el cual de alguna manera todos estamos apoyando al hacer diseño ya lo estamos apoyando ¿se dan cuenta? me parece que ese costado positivo capaz que no somos totalmente conscientes en la internacionalización vemos solamente el lado económico pero no el lado de ser cada vez mejores sin dejar de ser nosotros ¿no? que parece como que no pudiéramos porque en cada cosa que hacemos de alguna manera hay un gesto local ¿no? que no lo podemos evitar aún en la pandemia ¿no? hasta los virus son locales o tienen una dimensión local distinta ¿no? bueno yo en nombre de la Lavi les agradezco mucho la presencia a todos me parece que estos son temas que están en pleno desarrollo y crecimiento hay que buscar vínculos para trabajar en ellos ¿no? son como mostraba Juan son típicos temas de redes en que no se avanza solo sino que se avanza apoyando a la comunidad y me parece que ese es otro valor interesantísimo ¿no? y bueno cada uno de los que estamos aquí tenemos algo para aportar en eso bueno muchas gracias que pasen muy bien a los dos disertantes por supuesto que las gracias son infinitas excelente excelente la charla de los dos disertantes muchas gracias también de Adipo un saludo y bueno un gusto de ver todas caras amigas como bueno con por supuesto Andrés y Laura y Paolo Ana Irene todos un gusto por la invitación gracias bueno que pasen muy bien gracias gracias por la invitación gracias muchas gracias por todo gracias 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 ¡Gracias!